Flora de mi tierra Las palmeras Hola, soy María Selva. Nuestras palmeras de la familia Palmarekaceae son las representantes de nuestra flora que sobresale entre las otras plantas. Son plantas venidas de otras eras, aún desde antes del Cretáceo. Son árboles diferentes a las otras plantas. No tienen ramas y en la parte superior sus tallos están coronados por un penacho de hermosas hojas. Además, son esbeltas, grácilas, vistosas, fotogénicas y producen hermosos conciertos musicales al ser mecidas por el viento. Una sola palmera hace jardín y paisaje. Alegran nuestras vidas, nos dan sombras, cobijos, vestidos y frutos. Los pueblos indígenas y aún los campesinos de hoy dependen de estas plantas para hacer sus cazas, vestimenta, alimentación, medicina, artefactos de caza y pesca, telares y otras cosas. Para afirmar esto, le mostramos algunas de las 106 especies y variedades que existen en Bolivia y en la región oriental. La mayor variedad crecen principalmente en las llanuras tropicales del oriente boliviano y algunas en la zona subandina de los valles truceños. Con sus hojas, te echan las casas en el campo. Sus frutos son comestibles, sus semillas ricas en aceite y el palmito se consume desde tiempos inmemoriales como uno de los más preciados acompañantes de comidas típicas. ¿Quieres saber más acerca del Totahí, el Motacú, el Sumuqué y las demás palmeras de las llanuras selváticas del oriente boliviano? Entonces, acompáñanos a disfrutar más flora de mi tierra. Flora de mi tierra. Las palmeras.